Desde la Delegación General de Migración y Extranjería, se atiende con calidad a los ciudadanos nicaragüenses y extranjeros que necesitan realizar trámites migratorios. Aquí realizamos trámites de solicitud de pasaporte por primera vez, renovación de pasaporte, visa de salida, movimiento migratorio, prórroga de estancias a ciudadanos de otras nacionalidades. Gracias a Dios todo ha salido bien, sin ningún problema, sin ningún atraso, estamos en eso. Bueno, mi cédula, el recibo de pago de la gestión y mi fotocopia de cédula. Las personas tienen a la orden el sitio web www.migo.gov.ni para realizar sus trámites en línea o bien lo pueden hacer de forma presencial. El personal brinda acompañamiento a las personas que realizan trámites por primera vez. El proceso es rápido. Gracias a Dios nos han atendido bien, bastante rápido. Los requisitos de partida de nacimiento actualizada, pago de 750 córdobas que se pagan en Banpro, fotocopia de cédula actualizada en buen estado. La oficina de servicio de trámites migratorios en Masaya abre sus puertas de lunes a sábados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se localiza de la delegación policial dos cuadras al norte. Les informó Belke Surrutia, lo que se vive... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!